Muy buenos días alumnos, espero se encuentren muy bien. Les mando un saludo cordial. Saben que como todos los días, pues seguimos tratando de avanzar lo más que se pueda con cada uno de los, ahora sí que de las actividades, perdón, que pudiéramos compartirles. Espero en realidad que le estén entendiendo y también recuerden que en caso de que algo se les complique, tienen toda la accesibilidad de mi parte para poderles apoyar. Puedes enviar un mensajito por Classroom o te puedes unir a las sesiones de Zoom, que recuerda que son lunes, martes y viernes a las 7 de la noche y ahí te puedo apoyar también de manera un poquito más personalizada para en cuanto a alguna actividad que se te complique realizarla. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de matemáticas en las páginas 26 y 27. ¿Ok? En la clase pasada hablábamos un poquito de cómo es que se pueden construir argumentos y qué era un argumento. Lo que es un argumento pues es una explicación, como ya se los dije en la clase pasada, es una explicación que se sustenta en bases sólidas de tu respuesta. No es nada más porque yo digo que sí y es sí. No. Recordemos que necesitamos de un argumento válido para que nosotros podamos ahora sí que tener o comprobar que estamos en lo correcto. ¿Ok? Bueno, recuerda que tienes la facilidad de ir por tu libro y realizar cada una de las actividades conmigo en lo que yo te lo voy explicando, cada una de la instrucción. O bien, puedes visualizar el video completo y hasta lo último ya puedes ir y realizar tus actividades. Es como tú gustes y como tú ahora sí que te organizes. ¿Ok? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar sobre las prácticas. O sea, ya vamos a llevar a cabo, ya aprendimos qué es un argumento y cómo es que nosotros podemos realizarlo o en qué nos podemos basar. ¿Sí? Ahora viene ya el momento de realizar ejercicios en base a lo aprendido. Bueno, en nuestra página 26 del libro de matemáticas, como ustedes pueden visualizar aquí, que yo se las estoy presentando, sí, vamos a iniciar, vamos a ir explicando punto por punto para que no se te haga tan complicado la realización de estas actividades. Bueno, como principio tenemos práctica guiada, ¿sí? Dice construir argumentos. Margarita y Paco pidieron burritos del mismo tamaño. Margarita comió cuatro sextos de su burrito y Paco comió cuatro quintos del suyo. Ella sacó la conclusión de que comió más que él porque la fracción del burrito que comió tiene un denominador mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, nosotros ya aprendimos a comparar fracciones. Ya aprendimos cuáles pudieran ser algunas formas de comparación. Ya vimos que podemos ocupar un entero y también podemos ocupar la recta. Pero también ya pudimos aprender cómo también podemos realizar esta comparación sin la necesidad de hacer esto. Nada más es observando el numerador y el denominador de cada una de las fracciones. Sin embargo, sí, aquí nos, ahora sí que aquí nos dice la problemática, pero también ya nos da como que una respuesta, ¿no? Aquí en este caso la problemática es de los burritos que son del mismo tamaño y pues la porción que comió cada uno. Sin embargo, aquí la conclusión, ¿sí? Es que Margarita, ¿sí? Comió más que Paco, ¿sí? Porque su fracción dice que comió tiene un denominador mayor, ¿sí? Entonces, nosotros aquí nos manejan dos preguntitas. Dice, ¿cómo apoya ella su argumento? ¿Sí? Nosotros tenemos que anotar aquí en qué se basa Margarita para afirmar que ella fue la que comió más, ¿sí? Es lo que hay que anotar aquí. Mientras que acá, ¿sí? Tú vas a anotar si consideras que tiene sentido lo que Margarita obtuvo como conclusión. ¿Sí me explico? En la primera tú vas a anotar en qué se basó ella para decir lo que dijo. Y en la segunda es, ¿tú qué piensas de lo que ella concluyó? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Está en lo correcto? ¿No está en lo correcto? ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer en esta parte de ahí, en la práctica guiada. No, después nos vamos con la práctica independiente, ¿sí? Dice, construir argumentos. En el club, después de clases, Elena, Irene y Teresa tejieron bufandas del mismo tamaño con estambre amarillo, blanco y azul. La bufanda de Elena tiene tres quintos de amarillo, la de Irene dos quintos de amarillo y la de Teresa tres cuartos de amarillo. El resto de cada bufanda tiene cantidad igual de blanco y azul. Sí, tenemos aquí lo que es el planteamiento o las preguntas tres y cuatro, que representan al primer problema. Dice, describe cómo puede Teresa construir un argumento para justificar que su bufanda tiene la mayor cantidad de amarillo. Bueno, aquí está Teresa, tres cuartos. Lo que nosotros tenemos que anotar aquí es pensar primero, analizar. ¿Cómo podemos nosotros justificar que ella es la que tiene más porción de estambre amarillo en su bufanda que el resto de las demás compañeras? Tenemos que analizar por qué, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a escribir aquí. O sea, ¿cómo puedo yo anotar aquí o justificarme en bases sólidas de que Teresa es la que tiene más estambre amarillo en su bufanda? ¿Ok? De ahí nos vamos a ir a la pregunta número cuatro. Dice, ¿qué parte de la bufanda de Elena es azul? Nos vamos con Elena. Tres quintos de amarillo y dice que el resto es en partes iguales de blanco y de azul. Y aquí nos está preguntando, ¿qué parte de la bufanda de Elena es azul? También tenemos que hacer un análisis, ¿sí? Si yo tengo tres quintos de mi bufanda y esos tres quintos son de amarillo, ¿cuántos me sobran? ¿Sí? ¿Cuántos me sobran para que mi bufanda esté completa? Y del sobrante, eso yo lo tengo que partir en partes iguales y va a ser blanco y va a ser azul. Entonces, ¿cuánto le va a tocar de la porción de la bufanda de estambre azul? ¿Y por qué yo considero que tiene esa cantidad? ¿Ok? Solo expresión de que analicen cada uno de los problemas. ¿Ok? Aquí después nos vamos al número cinco. Dice, en su casa Irene tiene una bufanda de la misma longitud que la que hizo en el club. Como tiene seis octavos de amarillo, ella dijo que la bufanda que está en su casa es la que tiene más amarillo. ¿Tiene razón? Recordemos, ¿sí? Irene en su casa tiene una igual de larga. Longitud, hablamos de lo que es la medida de largo, largo. ¿Sí? Igual de larga. Pero en su casa dice que tiene seis octavos. ¿Sí? Es una fracción diferente. Seis octavos. Entonces, dice que la que ella tiene en su casa es la que tiene más amarillo de las anteriores. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que llevar a cabo la comparación de fracciones. Vuelvo a repetir, nosotros ya aprendimos cómo vamos a hacer esa comparación de fracciones, ya sea con entero o con recta numérica. ¿Sí? Lo puedes realizar y ahí tú puedes verificar si ella tiene razón o no. Y tú me lo vas a anotar en esta parte de aquí, pero me vas a anotar por qué. O sea, sí tiene razón por esto, no tiene razón por esto. Tienes que justificarme tu respuesta. ¿Ok? Me tienes que poner por qué. ¿Ok? Bueno, ya una vez que hicimos esta parte de aquí, ¿sí? Aquí nuestro dibujito nos dice algo muy importante en su globito. Dice, cuando construyes un argumento, te tienes que asegurar de que tu explicación esté completa. Es lo que yo les decía aquí. O sea, no nada más vamos a poner sí, no. Tenemos que argumentar, ¿sí? O tenemos que explicar por qué. Por qué considero, por qué yo llegué a esa conclusión, por qué considero que mi conclusión es correcta. ¿Ok? Hagan mucho énfasis en eso, porque luego se me quedan un poquito cortitos y no me hacen como que la justificación ideal o correcta. ¿Ok? Igual, estamos aprendiendo. Si se equivocan, no se preocupen, no pasa nada. Lo ideal es que corrijamos y tratemos de hacerlo mejor. ¿Ok? Bueno, de ahí nos vamos a ir a la página 27. Viene resolución de problemas. Ya viene una evaluación. Yo ya voy a evaluar aquí qué tanto aprendí, qué tanto comprendí de lo anterior en las actividades. Evaluación. Dice, carrera de caracoles. La clase de ciencias del profesor Arredondo hizo una carrera de caracoles para ver qué caracol avanzaba más rápido en dos minutos desde una línea de partida. En la tabla se muestran las distancias que avanzaron los caracoles. Datos. Tenemos el caracol y la distancia en metros. El caracol baboso, ¿sí? Recorrió tres doceavos de metros. El furtivo, dos doceavos. El remolino, un quinto. Casita, tres décimos. Rotulador, dos décimos. Y trepador, tres octavos. Nosotros aquí podemos observar que hay algunas fracciones que tienen el mismo denominador y por ende estas fracciones no van a ser complicadas compararlas, pero tenemos otras que no. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que llevar a cabo la comparación de fracciones y cómo lo vamos a realizar. Aquí en la actividad número seis dice, usar herramientas remolino y rotulador. Aquí está remolino, un quinto. Rotulador, dos décimos. Avanzaron la misma distancia. O sea, nos los está afirmando. Justifica esta afirmación usando una recta numérica o tiras de fracciones. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí? Bueno, tengo que hacer mi comparación de esta fracción con esta fracción, ya sea en la recta numérica o en las tiritas, ¿sí? Como lo vimos en la clase de la comparación de fracciones, ¿sí? Al inicio nos manejaban dos tiritas o en este caso los enteros le llamaban tiritas, no los hicieron en forma de círculos como nosotros lo hicimos o lo llevamos a cabo. Ellos lo hicieron en forma de tiras, pero son enteros. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Me vas a hacer esa comparación de estas dos fracciones utilizando la recta numérica o los enteros, para que nosotros ahí nos podamos dar cuenta si es verdad esta afirmación que nos está haciendo el libro, ¿ok? Bueno, de ahí nos vamos a ir a la explicación número, digo, perdón, a la parte número 7. Dice, construir argumentos. ¿Quién avanzó más, baboso o furtivo? Explícalo. Bueno, nos vamos a volver a regresar a la tablita, vamos a ver baboso y furtivo, ambos tienen los mismos denominadores, entonces considero que no va a ser complicada la explicación que vamos a dar aquí. Vean muy bien las fracciones y ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Únicamente explicar por qué baboso avanzó, por qué quién de ellos dos avanzó más, ¿sí? Tenemos que poner la respuesta ya sea baboso o furtivo y explicar por qué. Recuerden, cuando construimos argumentos, aquí nos lo dice nuestra imagen, doy una explicación completa, no puedo poner nada más baboso o furtivo, tengo que poner por qué, por qué considero que fue este caracol el que avanzó más, ¿ok? De ahí nos vamos con la número 8, razonar. Vamos a analizar. Dice, ¿quién avanzó más, trepador o baboso? Nos volvemos a regresar a nuestra tabla y vemos las fracciones, trepador, tres octavos y baboso, tres doceavos. ¿Quién avanzó más, sí? Para que nosotros podamos razonar, podemos hacer lo mismo que hicimos en el problema 6, de usar la recta numérica o las tiritas, si todavía no terminas de hacerlo muy rápido, es válido, lo puedes hacer, incluso lo puedes hacer en esta parte de aquí. Y una vez que tú ya veas la comparación de las fracciones y que puedas observar quién avanzó más, ya puedes explicar. Bueno, considero que trepador, considero que baboso, por esto, esto y esto y esto, ¿ok? Este espacio que tú tienes aquí, lo puedes ocupar para poder realizar, aunque aquí no te diga que ocupes la recta numérica, aunque ocupes un entero, tú lo puedes realizar. Si así se te hace mucho más fácil la comparación, lo puedes realizar, ¿ok? Pero siempre recuerda utilizar argumentos, explicar el por qué. De ahí nos vamos a la última pregunta, dice, entender y perseverar. De todos los caracolitos que nosotros tenemos aquí, nos pregunta, ¿quién fue el que ganó? ¿Quién ganó la carrera? Sí, y tenemos que explicar aquí, ¿quién ganó y por qué? Lo mismo, este cuadro de aquí, pues no nos da mucho espacio para poder hacer la comparación con las tiritas, sin embargo, nosotros ya hemos hecho aquí una comparación de dos caracoles, acá otros dos y acá otros dos. O bien, lo puedes hacer en tu tarea, en tu tarea, digo, en tu libreta, puedes ir ubicando a cada uno de los caracoles por enteros o por recta numérica y ver quién de todos fue el que avanzó más y fue el que ganó y anotarlo aquí. Pero únicamente recuerda, si me vas a anotar, por ejemplo, si no me vas a hacer todo ese procedimiento aquí, lo vas a hacer en la libreta y aquí únicamente me vas a anotar la respuesta, me tienes que justificar por qué. O sea, ¿por qué fue ese caracol? Porque mire maestra, yo hice esto y esto y esto y me di cuenta que pasó esto, ¿ok? No sé si nos estamos entendiendo. Tenemos que realizar argumentos de todas las respuestas de estos problemas, ¿sí? Hay que utilizar argumentos. Ok, entonces, ¿sí? Resumiendo, actividades del día de hoy, libro de matemáticas, página 26 y página 27, práctica guiada, pregunta 1 y 2, práctica independiente, ¿sí? 3, 4 y 5. De ahí nos vamos con nuestra evaluación, que ya es la resolución de problemas, ¿sí? 6, 7, 8 y 9. Son 9 los problemitas o 9 las actividades pequeñas de análisis y comprensión que tenemos que realizar. Vuelvo a repetir, si en alguna instrucción no entendiste a detalle, puedes volver a visualizar el video las veces que tú consideres necesario, ¿ok? Recuerda, el video no se borra, el video lo puedes volver a reproducir 1, 2, 3, 4, 5, las veces que sea necesario. Pongan mucha atención en cada una de las instrucciones, en los datos que les están planteando. Lo comentaba yo el día de ayer y en días pasados en las sesiones de Zoom. Hay que ir desarrollando más nuestra habilidad analítica y de razonamiento, ¿sí? Hay que leer. A todos nos pasa que a veces no entendemos a la primera, bueno, vuelvo a leer, no pasa nada. Si ya leí 3, 4, 5 veces, pero sigo sin entender, bueno, le voy a mandar un mensajito a la maestra para que a lo mejor con su explicación yo pueda entender mejor. Pero aquí está el video, te voy explicando instrucción por instrucción, visualízalo a detalle y de igual manera si tienes dudas, recuerda que te puedes unir a Zoom en las sesiones, ¿ok? O mándame un mensajito vía Classroom, un poquito más personal y yo con todo gusto te apoyo. Bueno, esperando que esta actividad o este video te sirva de mucho, te mando un fuerte abrazo. Recuerda siempre mantener nuestra sana distancia, no salir en caso que sea muy, muy necesario, ocupar tu cubrebocas, gel antibacterial y sobre todo mantenerte siempre activo. Recuerda, estamos en constante activación para ir ahora sí que bajando un poco el sedentarismo y también llevar una vida más saludable, ¿ok? Bueno, te mando muchos abrazos, sí, cuídate mucho, ten un excelente día. Adiós.